Me miras tú... Qué rico, qué rico ese mate. ¿Quieren un mate? Qué lindo recibirlo Nelson Burgo y Fabrizio Esperanza. Bienvenidos. Acá estamos. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. ¿Qué pasó? No vamos a robar nada. ¡Qué maldad! Igual el peor está más lejos. Me da no sé qué. A vos te conozco. No, a vos es donde te puedo ir a buscar. Sabemos donde vivimos. El otro día estuve sentado y hicimos una comida a propósito de un homenaje que le hicimos a Cachito de León con todos los carlitos y me senté en la silla de cachete. ¡Opa! Escuchame una cosa. Qué agallas que tenés también. Sí, señor. Y el Fato se sentó a los míos y dijo, acá, hay que ser mano derecha. Claro. Ahora vos decís qué agallas que tenés, pero vos varias veces arriba del escenario estás metido con el señor, ¿o no? No me acuerdo. Tenemos imágenes. Señor director, veamos las imágenes. Lo que pasa arriba del escenario queda arriba del escenario. Claro, claro. Lo que pasa en el escenario es que cambian. Y después cuando bajás la calera, no te tiembles un poquito las cosas. No te vas a temblar. No, que venga el muchacho a felicitarte, te voy a botija. ¡Ay, papá! ¡Venga para acá! Ahora, lo que tiene, lo hemos hablado con muchos invitados, ¿no? Lo que tiene, bueno, el humor, que uno puede decir tantas cosas desde ese lugar que... Sí, desde la ironía, ¿verdad? Bueno, yo estoy especialista para eso, ¿no? Claro, pero a ver, como dice Lucía, ¿pero ha cambiado mucho el humor? Porque yo creo que de repente hay alguna cosa que puede caer muy pesada. Han cambiado los discursos un poco, ¿no? Me parece, se está empezando como a limitar un poco, creo que en el buen sentido, se ha empezado como a limitar un poco lo que la gente tolera en algunos puntos. Y bueno, y eso ha hecho que a nivel creativo haya que romperse un poco más la cabeza, me parece. Y además... Y eso es positivo en realidad. También ahora se corre sobre una línea muy delgada en el humor, ¿no? Tenés que tener en los unipersonales, y me pasa que tenés que tener, más allá de que yo nunca fui a decir disparate ni malas palabras, pero también con todo lo que tiene que ver con el género, hay chistes que podés hacer, otros no. O sea, no chistes, pero tampoco tenés que andar metiéndote en terrenos, que antes era muy común meterse, ¿verdad? Claro, claro. Y ahora puede ser mirado de otra forma, o que te puedan decir en un propio yo, a mí no me pasó, pero sé que ha pasado, es un humor viejo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa en la boda feliz? Uy, la boda feliz. ¿Qué tipo de humor hay? No, la boda feliz... ¿Es todo? Sí, es un bodevil francés, escrito por Gérard Vuitton, que es un típico bodevil. El de las carteras, ¿no? ¿Cómo? ¿El de las carteras? ¿Luis? ¿Vitton? No. ¿El de cuál? Escribía. No, pero es parte, es un chiste. Además, sería buitón. Sería buitón, pero bueno, no importa. Está bien, está bien, bien. Nada, y es un típico bodevil, ¿no? De entradas y salidas, de enredos. Pero me parece que lo lindo que tiene en este caso es que tiene ahí un subtexto en el discurso que está muy interesante. O sea, la gente se ríe mucho, se divierte mucho, pero al mismo, pero al tiempo estás... Reflexionás, mandás mensajes. Una reflexión. Sí, pero no es una reflexión directa tampoco, ¿no? Claro. No es una cosa que nos paramos a decir directamente nada. Sí, 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 sí. Sino que dentro de la interpretación de los personajes, o incluso desde cosas que le encontró Humberto en la dirección, Humberto de Vargas, hay un subtexto que el autor planteó con una crítica bastante compleja a la iglesia, al machismo, a la homofobia. ¿Verdad? Pero está planteada desde la burla directa, en realidad. O sea, que si te agarran medio distraído, decís, ¿y esto? Pero en realidad, o sea, los personajes son unos imbéciles, valga lo directo, perdón, que creen que interpretar a un homosexual es un estereotipo, o que a una mujer hay que tratarla de determinada manera. Y en realidad la burla está hacia la persona que cree eso y no hacia lo que se está interpretando. Eso es un subtexto que encontramos que nos pareció brillante, en realidad, porque cuando la leímos dijimos, pa, y esto es fuerte. Yo no sé si estoy como para decir esto. Pero en realidad, cuando lo empezamos a interpretar, nos dimos cuenta que era algo que le pasaba a los personajes y que los personajes estaban como encerrados en esa cosa cuadrada de recurrir a eso tan básico. Acá hubo una mano fundamental que fue la de Humberto de Vargas, porque esta obra originalmente la iba a dirigir Buego Landamuro, que había seleccionado el elenco, pero después por un tema de salud, este Hugo, que ahora está bien, bueno, empezó a erigir Humberto. Mejor dicho, comenzó a erigir Humberto. Y Humberto le buscó, como dice Fabricio, es un enfermo Humberto, ¿no? Es un enfermo. Sí, sí. Estamos trabajando con él otra obra y... Es un enfermo. Y es muy... ¿Estás pasando lindo? No, 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 pero no está dirigiendo, no está dirigiendo. No está dirigiendo, pero no, pero aparte bien, bien. Está muy bien, es un profesional, yo no nunca hemos trabajado con él. Y realmente, ayer en la hoja 43, vos dijiste... El celular está... Me pareció que tenés que buscarle la vuelta. Sí. ¿Sabe la obra de nosotros? Es divino eso. Mañana falta uno, y él sabe, hasta el de Elsa, de Luciana González, el personaje que hace Luciana González, sabe el texto de cada uno. Va a todas las funciones y siempre tiene alguna cosita para decir. Eso es interesantísimo. En serio, un profesional de la hostia que a nosotros nos dio y nos potenció de una manera brillante, ¿no? Porque la obra tiene, como dice Fabricio, más allá de un sustecto, momentos que donde vos no estés controlado, derrapás. Claro. Podés derrapar sin ningún tipo de conveniente. Sobre todo los personajes que hace Fabricio y el ruso, ¿no? Y aparte al rusito, ¿qué sí? Sí, sí. Si lo derramo, si lo de acá. Y acá no permite, porque si no, se ensucia. Es más, nosotros somos muy críticos de eso. Dijimos, la función pasada, dijimos, che, acá le derramos algunas cosas que la gente no se da cuenta, pero nosotros también nos hemos agarrado a esa mecánica de decir, hoy no estuvimos bien, hoy no estuvimos bien. Sí, sí, te das cuenta, al toque. Al toque. Cada función es diferente. Y es una obra que en Francia es realmente actual. No es una reposición de una obra vieja. Y cuenten bien la historia. La historia es un joven, díscolo él, galanzote. Qué palabras que usan, Nelson, también. No, no, eso es un hombre. Humberto Vargas. Y lo vemos al gatito Correa también. No, ese es un crack. Es uno de los personajes de la obra que realmente tiene una interpretación de un francés muy buena, muy buena, que está enloquecido por nosotros, obviamente, ¿no? Y el ruso es el que hace el personaje de este joven, díscolo, que se quiere casar, que no se quiere casar. Que tiene una hernia. Anéicolo. Muy bueno. Capo cómico del humor. Y tiene dos amigos, este que uno es Fabricio y otro soy yo, que son Toto y Norberto. Este, bueno, o sea, una historia muy especial donde la tía le deja una herencia con la condición y esto va a la pregunta que le podíamos hacer a ellos. Lucía Brocal, por ejemplo. Chan, tengo miedo. ¿Por cuánto te casarías si un día te llega una oferta de casarte con una amiga? Una amiga. Una amiga. ¿Por cuánto te casarías? ¿Pero es solo el hecho de casarme? Sí, vos tenés que casarte y convivir mínimo un año. ¿Qué precio tenés? ¿Con una amiga? ¿Amiga? No te lo hago gratis, no sé. Gratis. Tenés que convivir. Gratis. Bueno, algunas amigas no conviven. No voy a decir nombres para que nadie se sienta ofendido, pero... Si podés elegir, pero además tenés que hacer, o sea, sos la pareja, ¿no? ¿Verdad? Está bravo. ¿Estás bravo o qué? Bueno, ¿por qué tenés un precio? No sé, tengo que dejarme pensarlo. Tenemos un precio, burgo. Sí, yo creo que... Un baby, un franquecito en el Teatro Real. ¿O el Real? ¿Pasa el qué? Es un lingote de oro. Acá hay una cifra muy importante que quiere decidir, él no se quiere casar, pero al final llega un amigo, que en este caso soy yo, que es abogado y le propone una idea muy especial que es casarse. Porque la herencia de la cobra solamente se está casado. Ah, sí, solo se se casa. Pero acá se da la comedia, como decía... ¿Pero después se enamora? No, no, no. Nos poliemos, nos poliemos. Ahí estaríamos ya, ahí estaríamos ya. ¿Cómo se utiliza esa palabra que no la conocíamos hace un mes y medio, ahora? Spoiler. Antera. No me poliemos. No me poliemos el final. Claro. No me poliemos el final. No, no, ahí entra en juego Elsa, que es una chica del protagonista. Va de Enrique, entra en juego el padre de Enrique, entra en juego el abogado, que es el amigo de Enrique, soy yo. O sea, es una obra que dura exactamente una hora y media. Mirá. Tiempo perfecto. Ideal. Sí, pero es larga. Exacto. Es larga. No te podés pasar, ¿eh? Hoy por hoy, en realidad, en la época en la que estamos, en la que es todo tan... Sí, rapidito. Tan rápido. No, pero seguro se te pasa volando. Sostener una hora y media haciendo humor, en realidad, haciendo una comedia, es bastante complejo. O sea, si está bueno, se te pasa volando, tal cual. Ahora, una hora y media viendo algo que no se sostiene, también te querés morir. Está bien, está bien. Pero voy a decir algo, y hablo pocas veces en serio, pero de verdad, tienen un elenco como para sostenerla, también, ¿no? Sí, obvio. Sí, yo creo que sí. La gente se divierte mucho, la gente se está divirtiendo mucho, cada vez se está yendo más gente, o sea, que el boca a boca está funcionando bien, por suerte. No, y lo que decía Humberto, un poco lo que decía Humberto, él siempre nos dice lo mismo, ¿no? Ya lo sabemos nosotros porque laburamos carnaval, pero de cualquier manera se sabe que es así. Esto es un equipo, es un gran equipo, en serio, realmente, ¿no? Porque cada cual tiene su rol, acá no hay de meter mecha, es algo, alguna cosita, pero no hay mechas, acá se respeta, además, Humberto se pondría muy mal humor, ¿sí? Y la obra no lo admite. La obra tampoco lo admite. La obra no lo necesita, y la obra no lo necesita. Esa está ahí. Es fundamental. Esa está ahí. Cuando el actor quiere ser más que esto, estamos en un problema gravísimo ahí. Y se nota, se nota y no queda bueno. Sí, se nota, porque el clima que se genera, el coloque del actor, se nota cuando el actor se quiebra, cuando el actor se rompe por decir algo, si un compañero se tienta, en realidad no está bueno, por más que se pueda generar una complicidad con el público, no es algo positivo. No se vence la cuarta pared, no se pasa por otro lado. ¿Qué día se están y en teatro, ¿qué horarios? Hoy, ¿hoy? Los viernes. Los viernes. 21 horas. Solamente los viernes. Los viernes, 21 horas, teatro del notariado. Perfecto. Dos cosas más. Las entradas ahí. Divino teatro. Y canté, ¿no? Divino teatro, divino teatro, divina sala. Divino día, hora, una cafetería, ahí te tomas algo, ahí te tratas. Es hermoso. Dos cosas. La primera, ¿se quedan para después de las recetas si hacemos un juego? Nos quedamos. ¿Se pueden quedar? Sí, divino. Vas a tener que cantar. Y seguimos charlando un poquito. ¿Qué? ¿Vas a tener que cantar? No, no hay posibilidad. Y lo otro, y lo otro, ¿viniste en mod? En un amor. Y lo otro es, nosotros tuvimos la encuesta del día de hoy. Sí. La encuesta tenía que ver justamente con el tema de las bodas, ¿no? Sí. El casamiento. Sí en la unión, en la convivencia, en declarar el amor, digamos, pero ya en el matrimonio. No lo legal. Perfecto. Sí, en el papel. Firmar con una lapicera. Ah, para que sea. Bueno, vamos a ver la encuesta, a ver cómo cerró la encuesta del día de hoy. A ver. A ver qué hizo. El 56% sí cree en el casamiento, un 23% dice que no y un 21% no le interesa. Muy bien. Muy bien. Ahí cerró la encuesta. Bueno, 11 de la mañana, un minuto, 13 grados de temperatura, Fabricio Esperanza, Nelson Burgo, Nelson Burgo, Fabricio Esperanza. Se quedan con nosotros. Y ahora nos vamos a la receta con la uno, Catita. Estamos contigo. Corrito.